Aquí es, amigos, la fiesta que Deli estuvo pidiendo. Solo los afortunados entran. La primera fiesta como adultos oficiales, chicos. Druf, ya, hombre, dame algunas poses. No. ¿Quién es el bombón? ¿La mamá o la bebé? Hola, Josh. Bella. ¿Quién es? Oigan, ¿quién es? No puede ser. Le da un giro a la moda callejera del Nurburcatola. A la cabeza, el ya confesado. Balí de Deli. Hermano Balram, ¿qué opinas de este lado de Deli? El que nos ha enterrado del mundo. El que es la vez está acá. La segunda vez está aquí. El que es 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 el de Dicamon. ¡Gracias!